Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos en KDQS y Carlitos tiene una sesión de fotos. ¿Qué tal, Carlos? Tenemos, tenemos, con modelos muy guapas. Sí. Perirrojas. Perirrojas. Está ahí atrás, Pati, te está escuchando. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Si limpias el objetivo, mucho mejor, Pati, porque hay aquí un pego tarro. El novio de Ari es un guaperas, mira. Ven aquí, ven aquí. Que muchas chicas han preguntado por ti. Es muy guapo. Es pupilero. Es pupilero y es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Tiene unas piernas como piedras, señores. Como piedras. Y mira, ahí con la etiqueta por fuera. Ahí. Ahí, venga. Muy bien. Tapadito todo, ¿eh? Tengo a todo el mundo repartido por aquí. Entonces, vamos a ver a Carlos que está con el sombrero que ha cogido de su padre del coche. Y ahí está. Mirad a Carlos, ¿qué tienes aquí? A ver, ¿esto qué es? Esto para que no se te escape el gorro. Lo pones así. Carlos, ponte bien el gorro, por favor. Pati, no me dames como el gorro. Que estoy trabajando y no estoy muy guapo, ya lo sé. Venga. Va. Sí. Ya. Bueno, aquí estamos. Hoy estoy de postureo con la cámara que no sé muy bien cómo funciona, pero haciendo soporte. Se me está acabando la batería y eso no me mola nada. Bueno, señores. Pati me dice que os enseña el vestidor, pero cuidado, ¿eh? Crick, crick. Es un vestidor un poco... Provisional. Cuidado, provisional. Pues bueno, estamos aquí en Cadaqués. Si no lo conocéis, tenéis que venir porque es precioso. Haced una sesión de fotos. Tengo aquí a mi amiga Aida. ¿Vale? Es la Frozen, mirad qué trenzas ella. Es la chica de las trenzas, la Frozen. Se ríe. Vale. Y con Ari, que ya la conocéis de gym virtual, ahí está. ¿De gym virtual? Ari de gym virtual, que está de modelo. Mirad, mirad qué energía. Ella siempre tiene energía. Y aquí el novio guapera, se lo he dicho antes, aquí está. Miradlo. Es el novio futbolero guapera. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no tengo ni una gota de agua. Empieza a quedarme seco los labios y me va a empezar a acostar, a hablar. ¿Veis? Ya empiezo. Cuando empiezo así es que ya los labios están secos y me cuesta hablar un poco. Hay falta de agua. ¿Tú sabes lo que es ir cargado con todo esto? O sea, llevan de todo. Agua, hasta por si acaso se tienen que depilar. De todo. Pues así están todas las bolsas. Más cosas. Venga. ¿Y aquí qué llevas tú? Un corazón. Barro para zapatos. Hasta un gorro. Ya, ya. Ja. 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 Ja que sean mudas, porque así no dan mucho la tabarra y te van haciendo señas y no hablan está muy bien, podéis hablar chicas hola, chao ¿os ha gustado la sesión? mucho, mucho muy mucho, muy mucho muy mucho no estáis escuchando la canción pero justo hemos puesto a la radio y nos ha salido una canción de rock català tú, ¿sabéis qué rock català? pues el rock pero en catalán no tiene misterio pues nada, Carlos ha ido para casa y yo que hoy, hoy que me ahogo hoy voy de de taxista, vamos a dejar a la preciosidad de atrás y luego a la preciosidad de adelante y luego vamos a casa y subimos los vídeos de hoy, ¿vale? y voy a tirar porque el día 3 me está esperando soy un poco peligrosa en la carretera gracias, Carlos esta es de las mías tengo la calle paralizada porque se ha dejado posar mis auriculares hola, Jimmy hola, hola, hola y mirad quién tenemos aquí a la señorita Claudia Soler ¿qué tal? ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? mira cómo voy, en serio voy de ir por casa voy de trabajar de trabajar voy de ir por casa ¿qué tal ha ido el día? bien, muy bien no has pasado tanto calor como nosotros no, aquí mira, mira que tengáis mira, es mi coleta cortada como mezcalé el pelo que por cierto ya tenéis el vídeo en el canal de secretos de chicas pero como me lo vi muy, muy, muy escalado y ya lo tenía largo decidí cortar un poco del largo para igualar un poco con el escalado entonces ya no se ve tanto el escalado aquí tenéis a Claudia Soler ¿qué quiere que me quede 3000 horas más? y yo ya no puedo más yo me voy quiero que me acompañe ¿te quedas a dormir aquí? sí, claro ¿vamos a ir a correr? ¿vamos a hacer ejercicios de gym? sí, hoy sí hoy voy a correr también, ¿eh? ¡eh! 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 porque tengo que hacerte el club yo pero, escúchame no os lo voy a enfocar no os lo voy a enfocar no, enfoca, enfoca mira el baile escúchame, ¿cómo le gusta enseñar el culete? el que lo hace para... ¡enseña, enséñelo! luego dicen de mí que me quieren devolver a la fábrica pero este este ya a... a... yo qué sé está hecho por los chicos bueno, hemos abierto todas las ventanas para que entre un poquito de aire porque hoy hemos pasado mucho calor y el fallo ha sido que hemos cogido agua pero el agua estaba súper caliente y no podíamos beber hirviendo hirviendo y encima me ha hecho ponerme la camiseta me ha hecho vestir porque no quiere que enseñe mis partes íntimas ¿qué dices? es que es va por la casa en carzoncillos en carzoncillos en carzoncillos en carzoncillos en carzoncillos Claudia ya la ha visto en carzoncillos mil días a ver, la gente va en bañadora a la playa y no pasa nada a ver, si nos vamos a alarmar por ver a un hombre en carzoncillos en carzoncillos bueno, ha estado bien a ver, os quería comentar siempre preguntáis ¿qué hace Carlos? pues Carlos me ayuda y tenemos una pequeña agencia de comunicación que hacemos vídeos fotos llevamos redes sociales si estáis interesados ya lo sabéis os animo a que nos sigáis ¿no? que nos sigáis nos hemos abierto la cuenta en Facebook y en Instagram porque no teníamos cuenta que si me preguntáis ¿qué hace Carlos? ¿de qué trabaja? pues hago eso señores hago eso y muchas más cosas no le falta que lo explique todo ¿cómo se llama? soy mucha parreo ¿cómo se llama? Misty Magency lo podéis buscar en Instagram en Facebook pues lo dejaremos en la cajita de información o nos seguís será estupendamente estupendo será estupendo señores tenemos una pequeña agencia pero es pequeña pero es muy molona somos molones así que señores la hora de merendar la nevera me está llamando no la nevera no la barriga de Carlos le está sonando ¿cuchá? he escuchado Carlitos Carlitos Claudia ¿cómo le vamos a llamar a Carlos? el comilón no sé qué voy a hacer con él I don't think that you know I'm trying hard to show these days it's hard to tell what's on your mind why don't you stop pretend like this is what we plan I can't see the end is coming down I don't think I don't think I don't think I don't think